Está El Mairi con nosotros, dice que el infierno es real. Permiso por aquí, por favor, se lo agradezco. Ahora sí entonces estamos aquí en vivo, El Mairi, que ha llegado por segunda ocasión a Premio de Tu Músico Urbano. Sé que el año pasado, cuando estaba entrando a los caminos del Señor, sí llegaste como quiera acá y ahora nuevamente. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué entonces llegas con esta camisa? De maravilla, Silvio, porque hay muchas personas que se han olvidado de que el infierno es real. Pues yo estoy aquí para recordar solo unos cuantos de ellos que están un poquito dormidos en la vida. En su pecado. Y no se dan cuenta que tienen un salvador que murió por ellos. ¿No quieren recibir los beneficios del sacrificio de Cristo? Pues ya ustedes, lo que les espera es Candela. Yo lo que le digo a la gente es que yo me arrepentí. Yo me arrepentí. A mí lo que me venía era Candela. Candela era lo que venía para mí porque yo fui malo. Y me arrepentí. A usted le toca hacer lo mismo. Está a tiempo. Vengo hoy a decirle a usted aquí que está a tiempo. Está a tiempo. Obviamente hablando aquí a la fanaticada que... Está a tiempo. Están a tiempo, mi gente, de convertirse todavía. A muchas personas les llegó la muerte antes de entregarse y se encuentran en la condenación. Le toca a usted decidir. Yo estoy aquí. Yo vine aquí para dar un mensaje. Porque de verdad usted sabe que ya estoy fuera de la música. Mi vida es otra. Yo me he convertido en un predicador. Yo soy un predicador. Hago música también, pero soy más predicador. Y obviamente criticas también a las personas que siguen el mundo, ¿verdad? Y eso lo llevas en las redes sociales. Así que lo pueden seguir. Nosotros vamos a la... Ah, rápido, dime. Yo juzgo por la Biblia. Yo hablo por la Biblia. Tú me vienes a hablar a mí y yo te digo, la Biblia dice esto. La Biblia dice esto. Yo no critico. Yo juzgo por la Biblia y ni juzgo. Yo le digo que el que está perdido, está perdido y sale para el fuego. El señor Alejandro. Bendiga, siervo. Nos queda. Siervito. Siervito. Póngase serio. ¿Serio estoy? Está bastante serio. Estoy bien serio. Estoy en el Evangelio siendo un varoncito de Dios bien parado y librándonos de cometer algún pecado que mortifique a nuestro Dios. Aprovechen los screenshots, Hermes Ayala, con el Maite. Necesito, necesito que le pongan atención a mi camisa por un momento y me digan qué dice. ¿Qué dice? El infierno es real. Amén. ¿Qué dice la mía, Hermes? El cielo también. Cien por treinta y cinco, cincuenta y uno. No es igual así. No, no. Eso es lo que le dicen. Pero la tuya está más... No, porque la mía es real. La mía es importante. Eso es algo que está bufado, pero esto es importante. Esto es importante también. Yo creo en eso también. ¿Tú crees eso? La gente se está perdiendo, siervo. Oiga, siervo. El mundo está en un mal de sufrimiento y la gente se está yendo al infierno porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Yo no tenía conocimiento, por eso era un infeliz. Si la gente se pusiera al día con Dios, fueran felices y se ganara la salvación, el entrar al cielo, que es lo más importante de esta vida. Que yo tengo, ya yo entré al cielo. Ahora le tengo que buscar eso, mi gente. Yo no puedo ayudar. El que quiera que yo le ayude, yo le ayudo en que encuentre el cielo. ¿Cómo? ¿Cómo usted ayudaría a quien quisiera que usted lo ayude? Pues le enseño todo lo que yo he leído. Tengo una serie de versículos apuntados en mis libretas que me cambiaron la vida. Le asigno una iglesia, le asigno un pastor. Guido a la persona al camino correcto de la salvación. Creo que estamos preparados para ser evangelistas ya pronto. ¿Cuándo viene ese gran debut como evangelista? Pues estamos llenando nuestra copa. Cuando llenemos nuestra copa, podemos sacar de nuestra copa para repartir. Y el verdad es que no se desborde la copa. La copa tiene que estar desbordándose todo el tiempo. Que mejor, Marty. Amén, amén.